Yo y Nancy tenemos una compañía de producción que hacemos animación, TV animation y también películas, independent film, y eso se llama Spotted Cow Entertainment. Ella y yo hemos estado juntas 12 años trabajando en muchos proyectos, hemos hecho películas juntos, haciendo muchas cosas ahí, enfocándonos más en películas y en animación con Spotted Cow. Y luego encontramos unos increíbles creadores, productores, Jaime y Carolina. Ellos ya tenían siete años encontrando lo mejor de los formatos en Latinoamérica y trayéndonos a Estados Unidos para Hollywood. Como Jaime Americk, él acaba de lanzar su show de Julian the Phantoms con Kenny Ortega. Tienen un ojo muy, muy bueno para cuáles son buenos formatos. Estamos enfocados en televisión, efectivamente. Ya tenemos más de 32 formatos bajo la compañía. Por ejemplo, uno de los pioneers de esto fue Betty en New York, Ugly Betty, ¿no? También Jen Salman Hayek fue la que abrió esas puertas porque al principio tampoco lo querían hacer. Y ella hizo un gran trabajo en traer un formato como ese, pero era muy successful en Latinoamérica. Ella se lo trajo a Estados Unidos. Y ese es el tipo de trabajo. Jane the Virgin después siguió después de eso. Ya se están haciendo varios devious mates, se están haciendo en Fox. O sea, abrió muchas puertas para traer ese tipo de historias, ¿no? Y efectivamente eso es lo que estamos haciendo. Y no nomás es que solo en Latinoamérica. Traemos cosas de Francia, de Asia, de diferentes... Son buenas historias, ¿no? Al igual que ya se hizo Julian the Phantom, eso fue exactamente así. Se encontró el formato de Brasil. Se ve cuál es el showrunner que es. Es el profesional. Es el increíble en esta área que tiene Ortega. Es un gran talento. Y es efectivamente decir, ok, este es el show. El próximo paso es ir a picharlo. En esta ocasión se pichó a Netflix. También se pichó a Disney. Los dos lo querían. Y Netflix se dice, no. Cuando ya estemos listos, que sentimos, ok, ya está el paquete. Es decir, vamos a los diferentes buyers para ver quién quiere comprar el pastel. Oficialmente empezamos en marzo. Un poquito antes del lockdown acá en el mundo, esencialmente, ¿no? O sea, somos todavía nuevos, pero pues ya teníamos desde marzo, ¿no? Yo conozco a Jaime y a Carolina desde hace más de 10 años también, pero pues bueno, nos juntamos formalmente en marzo. Ella tenemos unas cosas en contrato, nomás que no se puede decir hasta que ya esté todo finalizado, ¿no? Si todo sale bien, el año próximo ya vas a escuchar más noticias de nosotros de cosas que se pueden anunciar, ¿no? Estamos tratando de encontrar, no nomás formatos, también estamos viendo libros, que son las historias más captivantes, originales en el sentido originales para Estados Unidos, ¿no? y estamos reuniéndonos con todos los latinos que están haciendo cosas adentro y afuera de Estados Unidos. Eso es lo que estamos tratando de traer a la mesa, voces, ideas y creaciones que son originales para Estados Unidos.